Aplausos De su necesidad Te alejo Seguro de que Te olvide Nosotros Te atuajes en tus besos Llevo todo mi cuerpo Tan gozo me entiendo El tiempo que te conocí Sin soluciones Tus ojos Por respirar Tu aliento Me voy pero te llevo Dentro Perdido a mi La pace De tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tan gozo Tan gozo del tiempo El tiempo que te conocí Sin soluciones De tus ojos Respirar No entro yo Me voy pero te llevo Dentro De mi Me voy pero te llevo De mi Dentro Dentro De mi 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 Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé a qué me hizo mal. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo alguien más amar. Estos sueños me hacen engañar, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin mí. No lo es que me dañan, con perdición, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Estos sueños me hacen engañar, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que volcarte, con perdición, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí, y lo perdí. ¡Gracias!